Siempre ten en cuenta dónde vas a sembrar tus plantas, qué sustrato va a utilizar, qué tipo de tierra y qué mezclas vas a utilizar con tus plantas para que tus plantas luzcan así de hermosa. Esta planta yo espero mucho más de ellas, pero es un proceso. Entonces, esos indicadores, la tierra es el indicador de la salud de mi planta. Y esto me va a ayudar.